Salud, dinero y amor con el signo de cáncer. Son buenas noticias también para cáncer. Como ven, hoy hemos tomado los tres signos de agua para poder hablarles de esta energía jupiteriana. Cáncer, al tener a Júpiter en el sector de la familia, también se beneficia. ¿Familias felices? ¿Familias que crecen? ¿Familias con retos? Buena para las cancerianas que están buscando agrandar la familia. O los cáncer que se casan en segundas nupcias, los hombres. Bueno para los hombres y mujeres cáncer, que estén buscando una segunda localización para su trabajo. Esto es, una mudanza, bien sea de ciudad o dentro de la misma ciudad. Y también bueno para los cáncer que son emprendedores y quieren hacer una sucursal de su negocio. Malo para los cáncer, que están estudiando y no se deciden entre dos carreras. Ahí te va a tocar pedir el consejo de los mayores. Dos también son los brazos, los antebrazos y los hombros, que es lo que cáncer debe cuidar preferentemente en la salud. Gracias. 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 Gracias.